Cuando ya va amaneciendo va cantando el pitocuí Con su fechito amarillo diciendo pico de ají Me despierte en la ventana en la rama del ciruelo Pelea con los azulejos, pelea con los reyes nuevos Pajarito endemoniado, a nadie dejas en paz Y vives a todas horas con caritas de pelea Pareces convencionista del partido liberal Airosamente se mece en la copa de un samán Balanzándose en picada persiguiendo un gavilán Si descubren los corrales al pobre garrapatero Se lanza como una bala y ataca con desespero Pajarito endemoniado, a nadie dejas en paz Y vives a todas horas con ganguitas de pelea Pareces convencionista del partido liberal Al oyernos oprimidos les voy a recomendar Tengan este animalito para que vivan en paz Y cuando llegue la suegra con ganguitas de pelea Le sueltan el pajarito y que guerra se va a formar Pajarito endemoniado, a nadie dejas en paz Y vives a todas horas con ganguitas de pelea Pareces convencionista del partido liberal A toda la solterona yo le doy este consejo Que tenga su pajarito, si apito, huigo a su lejo Así pasarán la vida felices y sin complejos Pon el pájaro en la jaula hasta que muera de viejo Pajarito endemoniado, a nadie dejas en paz Y vives a todas horas con ganguitas de pelea Pareces convencionista del partido liberal